Música 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 Oye, para los clientes de Samarayana Música 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 La cosa no es como antes Aunque la vida era buena Y todos vivían juntos Y para tener argumentos Que hay que mostrarles Que tu cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, les pide la verdad Y nos piden concedantes Como nosotros van a ver La cosa no es como antes 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 Tenemos juntos en la mente Y los ritmos de las manos Con clar amor y la paz Y vivamos juntos Hermanos, la cosa no es como antes La cosa no es como antes El patrón El patrón El patrón El patrón El patrón Caye El patrón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!